Quiero que los pibes se copen, quiero que los pibes se copen, pelando los fierros, la cumbia del corte, la cumbia del corte. El pantallero, te agita, el campero, te vi, te vi. Vos sos pete, te gusta cabecear, andas jugando a larmos de proteladas, yo salgo con la glock y te hago cabecear, te compras escudito y un poche y te tragas, porque yo soy, soy, soy. El pibes y donte, ando con mi mochila y mi equipaje sumao, porque yo soy, soy, soy. El pibes y donte, ando con mi mochila y mi equipaje sumao, las cabezas arriba mi pete, que trago con la machenga y lo voy a arrullar, porque yo soy, soy, soy. El pibes y donte, ando con mi mochila y mi equipaje sumao, porque yo soy, soy, soy. El pibes y donte, ando con mi mochila y mi equipaje sumao, ando con mi mochila y mi equipaje sumao. El pibes y donte, ando con mi mochila y mi equipaje sumao, ando con mi mochila y mi equipaje sumao. Yo salgo con la glock y te hago cabecear Te compras escudito y un puchito de tragar Porque yo soy, soy, soy El pibe y jonte Ando con mi mochila y mi equipaje es un maú Porque yo soy, soy, soy El pibe y jonte Ando con mi mochila y mi equipaje es un maú Las cabezas arriba mi pete Que salgo con la machín que no voy a luchar Porque yo soy, soy, soy El pibe y jonte Ando con mi mochila y mi equipaje es un maú Porque yo soy, soy, soy El pibe y jonte Ando con mi mochila y mi equipaje es un maú Y mi equipaje es un maú Te mate Te mate Quiero que los pibes se copen Quiero que los pibes se copen pelando los fierros La cuña del contig La cuña del conte La cuña del conte ¡Gracias!